¡Compadre! 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 Ella se sorprendía cuando se miraba en el espejo Ella que estaba soñando porque el novio no me lo creó Su cuerpo era una cabra, no tenía poca ni sed Cuando se vio bien mostrada, no creía lo que le hicieron ¡Oye, villa! ¡Mete el bravo! Y se va a pegar, y se va a pegar ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Suelta, suelta! Y eso va para mi bravo, Henry Ariza ¡Eh, eh, eh! Mujeres malucanos, no hay Sin hombres que están montados Sin hombres que están pelados ¡Fue, fue, fue, fue! Mujeres malucanos, no hay Sin hombres que están montados Sin hombres que están pelados ¡Eh, eh, 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 chaval! Y Alberto ¡Oye, chaval! ¡Santura, santura, 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 santura! Y ahora los perros no le corren porque la maluca cambió Ni ella misma se conoce porque se hizo la cirugía antes la que En noventa, 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 noventa Ahora está enquerida cuando dicen que esta abuela ¡Picas o vino! ¡Picas o vino! Mujeres, malucanos, no hay sin hombres que están montados, sin hombres que están pelados. Mujeres, malucanos, no hay sin hombres que están pelados, sin hombres que están montados. Suelta, 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 dice, venga, 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 agente de la mafia. Que a los perros ya no le corren porque la malucita cayó y ella misma se conoce porque se hizo la cirugía. Antes de la cien, noventa, noventa, ahora no venta, de cerca noventa, ahora está engredida cuando le dicen que está buena. Que a los perros ya no le corren, pica, 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 tú eres malucano, no hay sin hombres que están montados, sin hombres que están pelados. Mujeres, malucanos, no hay sin hombres que están pelados, sin hombres que están pelados. Gracias.